Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola La, 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 la... La, 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 la...